Punto subido, ratificación de la urgencia de la convocatoria. Esta convocatoria extraordinariamente ha sido convocada por la posibilidad que tiene este Ayuntamiento de poder acogerse a subvenciones que están ahora mismo poniendo a disposición de todas las corporaciones locales en Lucía y especialmente en la provincia de Cádiz y la posibilidad también que tiene este Ayuntamiento después de los múltiples problemas que hemos tenido en el pasado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el Ayuntamiento de los Barrios desde el sur de 2015 está corriente con la Seguridad Social y con la Administración Tributaria y tiene acciones de pedir subvenciones teniendo en cuenta que desde entonces tenemos aplazada nuestra deuda a través de la conglomeración, es decir, con deuda bancaria, ante otro lado, con deuda bancaria y actualmente también estamos al corriente porque estamos apuntando todos los pagos mensuales de nuestras obligaciones por la Ciudad Social y por la Seguridad Social. Algo que no ocurría en este dictamento desde el año 95 y que desde que si pudiéramos arreglar la posibilidad de poderse al día y pagar el corriente, lo podemos hacer. Esto nos permite poder acoger unas subvenciones, algo que no era habitual en esta corporación anteriormente por las situaciones regulares que se encontraban y ahora nos permite poder hacerlo. La audiencia de la convocatoria viene terminada por los plazos que esas convocatorias tienen. Creo que el más inmediato, si no me equivoco, es el de Ciudad Amable que termina con el de... Bueno, entonces el de... el de Cali Cultural que termina el 8 de agosto la convocatoria y que si el pleno prueba hoy estos expedientes, pues tendremos la posibilidad de poder llevarlos a la solicitud, a la publicación imprenaria correspondiente, etcétera. Por lo tanto, y además, nos interesa además, después de todo esto, que no estemos hasta última hora preparando la documentación porque siempre en los portales, todo este tipo de subvenciones, hay que hacer la demanda telemática y lo que no queremos es más de un concepto que se... que es porque se queden colgadas las páginas, los portales de cada uno de los... de los sitios que tienen que ir colgados, pues nos quedemos con... con la subvención sin solicitar. Significa esto que nos van a conocer las subvenciones. Bueno, se han preparado las tres expedientes con todo el cariño del mundo y con todo el interés para que nos la nocedan. Otra cuestión es que sean concedidas o no. ¿Por qué? Porque no son subvenciones garantistas. Es decir, no son subvenciones que sí o sí vayamos a tener como ayuntamiento. Son subvenciones de concurrencia competitiva. Es decir, competiremos con la calle de ayuntamiento que presenten también solicitudes. Y si nuestro proyecto es atractivo y entra dentro de los parámetros de la subvención y con buena ocupación, pues podemos tener opciones a que nos lo concedan. En este caso, algunas competitivas las hemos ganado, otras no. Por lo tanto, una de las que hemos ganado de concurrencia competitiva fue el campo de futuro de los portiguillos, como un ejemplo que tenemos ahí y otras, ¿no? Como un ejemplo también de los planes de formación, etc. Por lo tanto, es una buena señal que en algunos casos, si tenemos esa opción, somos de los malgraciados y en otros casos no. Aun así, entiendo que no presentarse el equipo de convocatoria es perder una oportunidad. y no estamos precisamente en ese municipio para perder la oportunidad en mi grupo. Así pues, sobre el punto primero, antes de hacer la votación con la intervención, recordaremos la votación de la urgencia de la convocatoria. Votos a favor. Una aliviada de la corporación. Muchas gracias. Punto segundo, aprobación del expediente declarativo en la convocatoria de ayuda del programa de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Educación de la Constitución del Espacio Público Urbano. La propuesta de acuerdo está bastante completa, con todos los requisitos que la orden conlleva. Y la propuesta es... Primero, autorizar en la ciudad de la alcaldía la presentación de la solicitud de participación en la convocatoria de selección en régimen de impunencia cognitiva para la actuación de la regeneración del parque de acción marítima de Palmeiras. Segundo, comprometerse a disponer de los recursos económicos para la financiación de su porcentaje de participación en la actuación. La guantía de hecho voluntante deberá comprometerse y evitarse frecuentemente a través de certificados voluntarios del secretario intermuntal municipal que atuva la partida del presupuesto del ejercicio que corresponda, salvo que le haya ganado los requisitos propios. Tercero, comprometerse a sumir los casos de grado de impuestos, licencia de tasas municipales. Cuarto, comprometerse a relación y función de un proyecto de participación ciudadana a través de actividades, jornadas, encuestas y conferencias referentes a la actuación en la realización, la publicidad de la actuación, estableciendo un calendario y programas de trabajo, así como se hace una excepción, quinto, autorizar la actitud del regalíe o la firma del convenio entre el ayuntamiento y la responsabilidad con las viviendas donde se podrán las obligaciones a asumir por la más parte. Sexto, comprometerse a disponer de los terrenos, de acuerdo con las actuaciones a llevar a cabo, así como el certificado de las zonas propuestas, ajustes y el conforme establecido en la normativa política vigente. Bueno, como también conocerán, esta iniciativa, como todas prácticamente, conlleva además una gran influencia de la participación ciudadana, algo que de este equipo de gobierno hemos llevado a cabo desde el principio, de tomar posiciones en esta corporación, pero también es cierto que tenemos que ampliar mucho más este tipo de actividades con estas subvenciones. Concretamente, en este proyecto ya ha participado bastante la sociedad de Palmones, el pueblo de Palmones creo que se le ha llevado cuestionarios, se le han llevado a cabo consultas, reuniones, incluso hemos tenido también urnas donde han depositado todas sus opiniones, y agradezco, en este caso, a la Delegación de Participación Ciudadana, el trabajo realizado, para poder juntar con la opinión del principio. Creo que está más que justificada esta propuesta y intervenciones en este punto. ¿Hay intervenciones? Pues, por favor, señor M. Conchetti, se la acabará. Se me gustaría, obviamente, hacer una intervención, explicando un poco lo que ya ha supuesto de esta convocatoria, cuáles son sus objetivos fundamentales y también los fines y las financiaciones. Hay otro punto muy importante, es que debido al caso marco del tipo que hemos tenido, ha sido un punto muy importante, o parte de todo, es poder presentar estas tres subvenciones, dos de ellas, que están enmarcadas dentro de la ICDICAL y que todo el mundo ha escuchado durante muchísimo tiempo, el que no se sabía exactamente qué era. Bueno, para empezar a concretarse, una de las opciones es de interés cultural, que es la de la rehabilitación, de la adaptación del antiguo edificio de Polines para un centro de integración de Bacinete, y otra, la generación del espacio público, como es el de la zona marítima de Palma, el parque que hay junto a la zona marítima de Palma. Estos fondos corresponden al 80% a FEDES y al 90% lo aporta la Junta de la UCI. También hay otra convocatoria, la tercera, que es la de la generación del espacio público muy importante, que es el de la Moria de San Isidro. Esta está dentro de una convocatoria exclusiva de la Junta de Andalucía, no está dentro de la Junta de la UCI, y la convocatoria son de 70% fondos FEDES y 30% ayuntamientos. He destacado una convocatoria bastante importante, que ha sido la participación ciudadana, que ha sido el alcalde, y una sesión muy complicada. Primero, casi todos los montajes que estamos en el camino de salda, y además también con la complejidad, como nos hablaban algunos de las personas que han participado, porque, como sabéis, los niños están también de vacaciones y a veces complica la participación. Agradecer, como digo, a todo el colegio de asociación en su participación, han sido muchos los que han participado y además han colaborado activamente. Destacar también que esta participación pública y ciudadana es un eje fundamental de la subvención, un capricho, no es un artículo. Vivian ha sido una cuestión importante donde las propias convocatorias obligan a esta participación, que será no solo en este momento esta fase de interpretación de proyectos, sino también que será muy importante, si somos elegidos como proyectos, pues también la implementación de los proyectos y el técnico de los mismos. También aprovechar la participación para agradecer a los técnicos, tanto municipales como a los gestionados que han colaborado, para hacer posible que lleguemos a presentar un tiempo de forma hecha convocatoria. Agradecer también a los técnicos de la Junta de la Orden por su esfuerzo y por su ayuda a la hora de verificar los diferentes escenarios y opciones que planteaban estas subvenciones. Y bueno, ya también muy brevemente, no hay que rechazar también, destacar la importancia que tiene la realización de los espacios públicos. Todo el mundo los conoce. En algún caso ya tenemos un proyecto avanzado, que hay que adaptar porque, como digo, las soluciones son muy estrictas y los hechos muy claros, y a veces no podemos coincidir los proyectos con lo que estaba previsto, que hay que avanzarlo. Pero como digo también, aquí hay que agradecer la participación de Lucía, que se nos ha aportado la realidad para que estos espacios públicos se vienen del contenido que ellos decidan. Y destacar también, por último, hay que remarcar lo que decía antes también, de que las bases de las soluciones son muy estrictas, y por eso a veces entre lo que uno quiere, y lo que realmente se puede hacer es una diferencia. Por eso, como también decía, eso unido a que la participación es muy importante, y lo que sí es que tiene también su concepto de cómo tiene que ser un espacio, pues habría que identificar algunos de los proyectos que tenemos. Y nada más, gracias a todos, que nos apoyen, o pedidos que nos apoyen en estas propuestas, que son buenas para todos, tenemos una oportunidad importante, que es difícil porque hay muchísima concurrencia, muchísima necesidad, y no en las actividades son muy limitadas, pero bueno, yo creo que se ha hecho un trabajo serio, y tenemos mucha opción de, en algunas de estas convocatorias, poder entrar y poder mejorar algunos de los proyectos. Bueno, vamos a la votación de la propuesta, votos aprobados de la propuesta, unanimidad de la corporación, y un punto tercer orden del día, aprobación de expedientes entre interpelación y estudio de artes rupes en el campo de libertad a riesgos de los cines. Bueno, esta propuesta, de acuerdo, cuyos puntos son, primero, dada las características que todos tienen, se presupuestan también, que es la acción de 1.530.745 euros, por lo que el presupuesto es solucionable al solicitar la acción de 1.530.745 euros, segundo, se procede a realizar todos los temas tendenzarios para la solidaridad de la prevención, centros de declaración y estudio de artes rupes en el campo de libertad a riesgos de los cines, con los áreas de funciones para el Congreso y los eventos culturales en el municipio de los cines. Bueno, aquí se han preparado, se intentan aprovechar este tipo de soluciones para dos soluciones importantes. La primera de ellas, para rehabilitar un espacio que tenemos ahora mismo en desuso, que es el antiguo cine principal de la calle Huerzana, y que era una necesidad que tuvimos que situada de alguna manera. Forma parte del conjunto del edificio del ayuntamiento de los barrios, y evidentemente es un espacio público que creo que debe tener más uso de los trabajos que tiene ciertamente ninguno. Y, también con esta subvención, se pretende buscar una solución necesaria y definitiva a un problema importante, y es que no tenemos actualmente en nuestro municipio, entre términos y municipal, ningún tipo de centro de interpretación de los abrigos y peces que tenemos en el municipio de los barrios. Y, ¿por qué es importante? Bueno, porque creo que es un valor que tenemos que seguir poniendo en alza, que no debemos de vivir de falta a este tipo de abrigos, que no están reconocidos, como deben de estar por parte internacionalmente, del reconocimiento de abrigos y peces, como hay en otras partes del Mediterráneo, y, sin embargo, forman, ya digo, una parte muy importante de nuestra historia, de nuestra cultura y, evidentemente, de nuestra señal de identidad. Especialmente, el santuario de abrigo de Bacinete. Lo que se pretende con este proyecto es habilitar una zona de recreación para que se haga una recreación calcada de este santuario de Bacinete, que, además, tenga, pues, unas posibilidades importantes de difusión cultural de todo tipo, con salga audiovisual, con un auditorio de 300 o 250 botacas, o quizás no llegue. Pero, bueno, la idea es que tengamos un centro multicultural que sea de interpretación del arte de los vexes, exactamente, abrigo de Bacinete, pero que también pueda servir para otro tipo de actividades en nuestro municipio, que no tiene antecedentes importantes. Sobre esta propuesta e intervención, por parte de los especialistas, mientras hablamos. Muchas gracias, buenos días. Desde el Grupo Socialista, directamente proponemos una... proponemos que sería necesario encontrar una publicación alternativa a este proyecto. Un proyecto que apoyamos, es decir, desde el Grupo Socialista le parece más que positivo e interesante la creación de un centro de interpretación sobre las muestras de arte rupestre sureño que tenemos en el municipio tan importante como la de la Cuebla de Bacinete. Apoyamos esa idea, nos parece una idea positiva, nos parece un proyecto que sería bueno para los barrios, pero si el coste para eso supone perder el cine municipal, creemos que sería mucho mejor y mucho más positivo para los ciudadanos de los barrios encontrar una ubicación alternativa. Una de las carencias que tienen los barrios precisamente son espacios escénicos, y sobre todo espacios escénicos son los cubiertos. Y además, ahora mismo, el cine municipal, si se rehabilitara y se volviera dotante de uso, supondría, como era antiguamente, un espacio escénico para actuaciones o concertos de formato pequeño o mediano, además absolutamente céntrico, y además común ya también con la tradición por parte del pueblo de los barrios que tiene ubicado donde estaba su cine municipal y donde iba a haber sus obras de teatro, donde también los alumnos de los centros educativos del municipio podían realizar y estrenar las pequeñas obras que practican en sus clases, y en definitiva, sería y debe ser un magnífico espacio para la oferta cultural de nuestro municipio. Por eso, reiteramos la idea, apoyamos la propuesta de que se haga un centro de interpretación sobre la cinete, nos parece una buena propuesta, pero no podemos aprobar esta propuesta en concreto porque no estamos de acuerdo con que se utilice el cienismo municipal y tengamos la opción de tener ese teatro en pequeño y medio formato que creemos necesario y fundamental en los barrios, y además estamos más que convencidos que los ciudadanos de los barrios lo han echado de menos durante los últimos siete años. Muchas gracias. ¿Quieres decir la palabra? Sí, claramente. Bueno, destacar que discrepamos de lo que el plantario que usted hace, en el sentido de que la idea, y eso en eso que usted usted, es dotar de contenido en el centro, una de las formas más importantes de regenerar el centro de casco urbano es dotarlo de contenido, y de contenido es importante, que en nuestro caso lo pensamos, y así también nos han dado los vecinos, es dotarlo de una infraestructura, y en este caso, un centro de información que haga que las personas de fuera nos visiten. Creo que la idea es muy buena en cuanto que no hay otro centro de esta dimensión en la bahía, hay otro en Meraúl, que está muy lejos, y eso que hace que es muy importante, de gente de fuera, conocerle si salga y a darle ese impulso que hace falta al centro. En cuanto a que hace falta un espacio escérico, va a quedar muy pequeñito, que igual puede ser multifuncional, y puede servir para eso que usted plantea dentro del proyecto, aunque es pequeñito, y yo creo que la opción que tenemos como ayuntamiento es que tenemos que pelear con nosotros, por tener realmente un teatro de verdad, lo que se plantea aquí es demoler el edificio que hay existente, que no tiene mucho sentido mantenerlo, como usted sabe, es un espacio difícil de aprovechar porque es prácticamente el teatro para tirarlo, el techo de ciclocemente, o sea que realmente no tenemos un edificio funcionar, sino que realmente es asiento porque no cumple con nada la normativa, y como digo, hay trabajo en el sentido de que nosotros pensamos que es muy importante para este municipio, pero también desde un punto de vista económico, darle contenido al centro, yo creo que ese proyecto encaja perfectamente, como decíamos, tenemos un gran patrimonio cultural, en este caso de las pinturas, que por lo que no conocemos, y yo creo que puede ser un centro con mucha actividad, si somos capaces de publicitarlo, y que los diferentes operadores, turísticos y demás, vengan a un municipio para ese contenido, y a lo que usted propone, el tema de, yo creo que se pueden buscar otras alternativas, a ver si hay más subvenciones ahí, y realmente podemos hacer un teatro digno, con un ángulo de pasajes también que sea importante, lo que uno de los problemas que tiene, es que efectivamente al final sirve para pequeñas cosas, pero no nos sirve para atraer, a lo mejor ciertas actividades culturales a cierto nivel, porque no hay aforo, no hay aforo, entonces no va a ser atractivo, ni que artista, ni que compañía, ni que hace nadie, en algún sitio. Son dos cuestiones diferentes, yo creo, una es intentar buscar otro espacio, porque es muy reducido para un teatro, en el espacio que hay, ciertamente ahí lo que hay, y ahí busca una alternativa, y creo, entiendo que aquí estamos de acuerdo, que el arte de presión es muy importante, y estamos convencidos de que esta actividad, y luego aquí, como se da asociación, va a ser un licenciado muy importante, para el casco del municipio. Muchas gracias, señor. En la importancia, lo he dicho antes, en la importancia del arte romestre, que tenemos presente en el municipio, y el de ponerlo en valor, y mostrarlo, y tener un centro de interpretación, estamos absolutamente de acuerdo, ahí no vamos a tener discusión, ninguna, se lo aseguro. Sí en la ubicación, sí en la ubicación, como decimos. El espacio escénico, de gran formato, en el pueblo de Los Barrios, lo tenemos en la Plaza de Toros, y cuando esté cubierta de una vez, ya de forma definitiva, ya de hecho se está usando, para los conciertos de gran tamaño, para actividades culturales, de gran tamaño, y así debe ser. Pero dentro de las actividades culturales, están de gran tamaño, las de afluencia masiva, están las de pequeño, están las de medio, las de medio, las de pequeño formato. Y para esas, como ocurre en otros muchos municipios también, con las dimensiones que tienen los barrios, incluso algo menores, precisamente, viene genial tener un pequeño espacio escénico, un auditorio, que pueda servir con esa múltiple funcionalidad. Es lo que deseamos, y es lo que deseamos que tenga, y que recupere, el pueblo de Los Barrios, con el cine municipal. Por eso, pedimos que se lo planteen bien, y que busquen un espacio alternativo, y que el cine municipal pueda recuperar su función tradicional, ya no solo como cine de invierno, que funcionó en su época, sino también como ese pequeño teatro, tanto las escuelas de música, las escuelas de gran salón del municipio, ahí tenían su espacio también, para poder presentar su trabajo a los vecinos, donde los alumnos de teatro, de los institutos, ahí podían hacer también su grande obra en definitiva, y aparte también para traerte, como digo, otras actuaciones, que no te van a llenar, una plaza de trozo, o no te van a llenar media, pero se te pueden llenar una fórmula, una cintura de personas, una cintura de personas, para lo que es absolutamente indicado, un espacio como el cine municipal. Por eso, reitero, y lamentamos, y lamentamos, no poder aprobar esta propuesta, porque estamos perfectamente de acuerdo con el contenido de la propuesta, pero no con la opinación. Muchas gracias. Sí, muy brevemente. Creo que hay una cuestión importante que destacar también, que es que sí tenemos un espacio para hacer un chapite, que es el Espósito. Realmente, el Espósito tiene un aforo para ciertos tipos de actividades, que lo utilizan algunos colegios, institutos, para ese tipo de cuestiones. Yo creo que, siempre que haya una llora, habrá que tener un espacio en condiciones donde todo sea lo grande o lo pequeño o lo mediano. Yo creo que... No, si me permite. A ver. Es que yo creo que no se ha riducido la memoria de la propuesta. Sinceramente. No, no, no. Perdón. Tengo que explicárselo, porque es que es verdad que es un gran cliente, es verdad que se ha hecho de... Se lleva trabajando muchas semanas en esta propuesta, pero también me da la impresión de que los documentos hay que hacer por lo menos intentarlo. Y bueno, si se va a usar a la página 6 de la memoria, que lo tiene que tener usted, que se le ha mandado por correo, todo el expediente, habla de que ese edificio multicultural tendrá una planta inferior o zona de recreación temática, donde estará dividida en tres salas, una antesala, otra que será de la excepción, etcétera, etcétera. Una sala segunda que será audiovisual y una sala tercera que será expositiva, donde estará recreada la cueva, etcétera, etcétera. Y la planta superior, esa sería, digamos, la planta inferior, la planta superior, sala multicultural, una sala multifuncional, con un aforo de 350 personas. El actual cine municipal tiene 170 butacas, no tiene más. Esto es casi duplicar estas butacas, que al año no quedan 250, nos quedan 300, no lo sé. Dependerá del proyecto, porque esto es una memoria. Pero la idea es que ese espacio que ahora mismo está sin utilizar, sea reparado, para que tener una parte inferior, con esa recreación bichónica, el abrigo de la siguiente, etcétera, etcétera, y una sala, una sala superior, con 300, 350, 270, lo que se pueda hacer. Bien. Ese espacio multicultural, no solo tiene que llamarse sino municipal teatro, o no tenerla mucho un poco más alienta, que es lo que se te pretende, con este propósito, es que no ni siquiera podemos presentarnos, no sé si lo entiendes. Un multicultural multidiverso, además, es geológico. Es decir, en Europa, no solo en Europa, pero en Europa principalmente todas las subvenciones que vienen ahí, porque está ahí y también está acogida a fondos europeos, lo que pretende Europa, y eso lo hemos entendido desde el principio con todos los consultores que hemos hablado, es que, cuando se haga una inversión de una subvención, no se quede estancada en algo cuadriculado, inamovible, de cine o teatro, y nada más. Si no hay esto, ya no hay nada más. Aprovechemos la inversión pública, el espacio público, para hacer una gran inversión que incluya la sala de interpretación del parque, en este caso, del Arrigo Rupetze, y que incluye además una sala multicultural, lo que tiene que ser muy importante de la subvención, habla de, que además les invito a que se la lean, porque está todo ahí, de que será muy importante en la memoria, en la propuesta, los avances tecnológicos que se propongan de audiovisual en el espacio que se está ordenado. Es decir, que lo que se está invirtiendo, lo que se está subvencionando, no es solo, el espacio físico, el que tengamos 300 butacas, el que tengamos una posibilidad de proyectar, o de tener una obra de teatro, o de tener también algo de interpretación de la Cueva Rupestre, sino también que podamos hacerlo con medios tecnológicos que sean modernos y que ahora mismo están, yo creo que específicamente la convocatoria incluso ahora de 3D, si no me equivoco, de 3D, fíjense ustedes por donde van los tíos, y de lo que usted está planteando a lo que está planteando Europa, y evidentemente lo que nosotros estamos haciendo es que nosotros no nos hemos inventado nada. Nosotros hemos cogido la convocatoria, es más, teníamos ya un borrador de ideas de qué hacer con el CIE. Lo digo sinceramente. y hemos adaptado esa propuesta a una propuesta que sea posible a poder ser la solución. ¿Por qué el espacio es el correcto? Porque hay que darle uso a un espacio que está en el casco histórico o de los barrios, que es un espacio que está totalmente desusado y que puede tener, puede ser un revulsivo cultural una vez que tengamos esta solución ya podemos poner en marcha. Es decir, que lo que usted está diciendo está dentro, que no esté dentro, está dentro. Lo único que nos vamos a dejar un espacio solo y exclusivamente para cine y teatro. Porque si nos pegamos cinco meses sin que haya actividades pues cinco meses que está cerrado. Ahora va a tener un subsuelo donde va a tener un centro de interpretación y además pues va a tener posibilidad de proyectar 3D, etc. Con lo cual, que en vez de llamarse cine municipal se va a llamar Centro de Interpretación y Estudio de Interpretación y Estudio de Interpretación en el Campeón de la Ciudad ¿Cuál es el problema? No sé si me entiende. Entonces, bueno, yo creo que ustedes si quieren votar en contra pueden votar en contra. Obviamente, está mucho en su derecho, pero también les digo votar en contra de algo que está dentro de lo que estamos proponiendo de lo que estamos proponiendo. Por lo cual, ya, etc. A nosotros, lo que nos gustaría es que nos dieran esta solución, rehabilitar la zona importante de nuestro pueblo y tener un espacio cultural donde además podamos tener 300 butacas o 270 para no solo hacer interpretación del arte rupense sino también, además, tener la posibilidad de poder tener diversas ofertas culturales en nuestro municipio, porque evidentemente es importante que se trabaje. Por adicciones, señor Romero, no hay ningún año que ha querido nada. Pero vamos, usted puede ser aclarado la situación. ¿Le voy a dar la palabra brevemente? Sí, señor Romero. En primer lugar, señor Romero, evidentemente, nos hemos leído la memoria del proyecto y aún así, estamos explicando nuestra postura que es una cuestión, evidentemente, de criterio. que, por supuesto, no lo hemos leído. Pero, señor Romero, un espacio, un espacio cérico no es solo una cuestión de superficie, no es solo una cuestión de butaca. Un teatro no es un salón de actos. Un salón de actos puede ser mucho mayor. Lo mismo que el bócito, aunque se esté utilizando, no reúne unas condiciones idóneas para cierto tipo de actividades. Lo mismo que sí puede ser un espacio muy bueno, que lo es, para exposiciones, con cuestiones de sonoridad, con cuestiones de evacuación, etcétera, para actos más multitudinarios, como puede ser un concierto, no reúne esas condiciones idóneas que sí podría reunir el cine. Y aunque el salón de actos, que usted dice, en la planta alta, pueda tener mucha más capacidad, no reúne el espacio necesario, no tiene por qué reunir el espacio necesario, las dimensiones y la volumetría de un teatro, de un pequeño teatro, que es lo que tenemos en el cine municipal. Por eso insistimos que el idóneo sería el nuestro criterio, el nuestra opinión, y así la estamos manifestando, y así la estamos manifestando, no una cuestión solo de superficie ni de número de sillas, que lo ideal sería buscar otra ubicación alternativa a este proyecto interesante, que es el centro de interpretación, además otra ubicación también, que hubiera un fácil acceso para los visitantes, como los problemas de aparcamiento que obviamente tiene el centro de los barrios, como suele ocurrir, en los centros de las poblaciones medianas y grandes, y lo conseguiremos como ello. Lo ideal sería una ubicación alternativa, que no estamos de acuerdo con la ubicación, y votaremos en consecuencia. Muchas gracias. Bueno, no le voy a dar mal la palabra, pero insisto, usted lo tiene que hacer. Ya pensé, a ver, que los que hemos preparado la memoria emocional, nosotros, me parece que sea a mí lo que nosotros hemos preparado la memoria, lo que hemos preparado esto es, querer convencer al otro de que es moreno cuando se denuncia, pero es que tú eres moreno, no, porque es que tú eres moreno. El señor Puerto, nos quiere hacer convencer a nosotros de que estamos aprobando una propuesta que no conlleva un escenario, un auditorio de Cienta Butalca, con otras medidas, solo eso. Es que no lo entiendo. Además, se va a ganar todo el espacio del que se tiene ahora. ¿Por qué? Porque al tener sótano, que va a ser la planta baja, inferior, donde se va a tener la recreación de la cueva de Bacinece, toda la parte de arriba estará en el mismo sitio que está ahora. Si es que hemos quedado despacio. Es más, en un caso de la memoria, y de acuerdo, y repito que se vea de nuevo la memoria completa, pone salón de actos. Para nada. Eso se ve en el Touch. Aquí pone salón multifuncional con una foto de 350 personas, equipada con amplia pantalla y auditorio. y que ayuda a la difusión del patrimonio cultural en cualquiera de sus manifestaciones. Hablemos de manifestaciones culturales. Cines, teatros, colecciones, investigación, conciertos, todo. O sea, que el Señor Impuerto nos quiere convencer de que nuestro proyecto nos lleva a un auditorio donde se pueda hacer teatro. porque a lo mejor lo que pretende decir en Puerto es otra cosa. Pero que no es otra cosa. Que lo que estamos pidiendo es que este edificio se transforme en un centro cultural que nosotros sea parateatro. Vamos, esta es la tendencia europea. Si en Puerto va, al contrario, es como el que va por una carretera, ¿no? El sitio famoso de la carretera, que van todos los coches en un sentido y cruzando por la radio. En un sentido hay una intención total y dice, no, uno no, otro, otro. Por eso el puerto es en vez de la radio. No, uno no, hay otro, otro. Europa tiende a decir que las inversiones no se pueden hacer exclusivamente para una cuestión, sino que tienen que ser multidiversas o diversas y variadas. Y el Señor Impuerto dice que no. Pero bueno, nosotros vamos a tener la propuesta como es evidente. El proyecto se va a lanzar para que el centro cultural abrigo de martinete de centro de interpretación tenga una recación histórica de nuestra cueva de la prehistoria y también que tenga una sala multifuncional donde se pueda dar teatro, cine, por ciento, conferencias, incluso hasta pleno en un momento dado también se podrán hacer uno, ¿no? cuando, por ejemplo, el trastorno de posición de la corporación nueva que siempre se debe tener una gente. Es decir, podrán hacer muchas cosas seguramente en este centro multicultural si no puede ser de la asociación, que esa será la otra, ¿no? Que esa será la otra, ¿no? Esperemos que así sea, ¿no? Así que nada. Vamos a proceder a votar por un tercer orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba la propuesta con doce votos a favor y siete en contra. Punto cuarto del día, aprobación del expediente de recuperación de la ecuación y ejecución urbana del eje pernal bulevar doña rosa del López Obrero. Bueno, esta solución que llevamos a cabo que traemos aquí hoy tiene la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la solicitud de resolución del programa de regeneración del Espacio Público Urbano de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con presupuesto que asciende a 312.749 euros, de lo que el presupuesto es funcional a resigirar a 7284.497,23 euros. Segundo, se procede a realizar todos los cámbitos necesarios para resumir a la solicitud del programa de regeneración del Espacio Público Urbano de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Tercero, organización en la que está en el centro de la alcaldía de la presentación de la solicitud de la participación en la convocatoria de la selección de elementos de concurrencia competitiva para la actuación. Cuarto, compromiso de distribuidad con recursos económicos para la financiación de esos porcentajes de participación en la actuación, la cantidad de dicho montante de declaración con el interés a enreditarse el precio de intermedio a través del certificado montable de la presentatura de la Secretaría de Intervención Municipal, y la antigua la partida del presupuesto que corresponda a salud que el Ayuntamiento requiere los recursos económicos. Quinto, compromiso de asumir los taxos obligados de impuestos, licencias y tasas municipales. Sexto, compromiso de la acción y evolución de un proyecto de participación ciudadana a través de actividades donadas en jueces y conferencias referentes a la actuación a realizar y a la convicción de la actuación establecida en un calendario programa de trabajo así como su financiación. Séptimo, se autoriza la presencia actual de la alcaldía para la acción del convenio entre el Ayuntamiento de la Consejería de Servimiento de Vivienda donde se recogerán las obligaciones a subir por la más parte. Y octavo, se ha ido con una de las tareas de acuerdo con las actuaciones de llevar a cabo así como el certificado de que lanzan las propuestas con las actuaciones conforme se recibe la normativa de la iniciativa. Bueno, hecha propuesta, teníamos un proyecto hecho hace mucho tiempo que veíamos que nos lo iban a subvencionar o que nos lo iban a ejecutar desde la Diputación y nunca se llevó a hacer aunque había un compromiso político de que sí se diga y nunca se pudo llevar a cabo. De hecho, nunca, incluso lo presentamos por la gestión de la iniciativa y nunca se llevó a hacer. Este proyecto lo hemos rescatado y lleva bastante tiempo hecho y lo hemos transformado a la propuesta de esta convocatoria. Un proyecto que hace que tenemos también hecho cariño que hemos dedicado hace mucho tiempo y que vemos que es una solución muy dispositiva a esta zona del municipio que necesita una mejora importante y que conllevará una regeneración del espacio público urbano con medidas medioambientales bastante positivas como por ejemplo la recarga de vehículos eléctricos y alguna cuestión más y que va a venir a presentarse esta solicitud de subvención con toda la garantía o que tenemos que tener toda la garantía de que se lleve a cabo. Esta además ha entrado también en Ciudad Mable pero es para todo el ámbito regional no es sólo para el ámbito de la provincia de Cádiz. Por lo tanto la competencia competitiva es mucho mayor y el importe de la subvención es mucho menor que el de la línea de Cádiz. Así pues vamos a poner todo en este sentido y vamos a ver si tenemos suerte y también dentro de la competencia competitiva podemos estar a la rehabilitación de este espacio urbano local que es el de Cádiz. Sobre esta propuesta de intervención no hay intervención pues procedemos a la votación de la propuesta del punto 4 de aprobación y de aprobación y de aprobación urbana del ejército no hay no hay votos a favor votos en contra abstenciones se aprueben se aprueben las propuestas con 2 segundos de la libertad no hay aprovechando y su fortaleza en la calle del estado de la calle 8 8 y 9